Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Hoy te voy a hablar de los secretos empresariales de YouTube para vender más, los secretos empresariales de YouTube para realmente ser una empresa tremendamente exitosa de las empresas más grandes del mundo, hoy en día literalmente, ¿qué les puedo decir? Está comandando el mundo Google, si no existiera Google, ¿qué pasaría? ¿qué haríamos? Y con todos sus derivados de empresas que existen, una empresa billonaria realmente, de la cual podemos aprender mucho, ¿te gustaría aprender los secretos empresariales de YouTube? Déjamelo aquí debajo en los comentarios, igual que las dos noches anteriores en el Club de la Mente, hoy vamos a obsequiar otra cosa a todas las personas que compartan, ¿se acuerdan que los días anteriores les habíamos obsequiado una llamada conmigo? De 15 minutos apenas, no una llamada de 2 horas o 3 horas, una llamada de 15 minutos conmigo a la persona, a una persona que compartiera esta transmisión y siempre los invitamos a que compartan varias veces, en tu perfil, en tu fanpage, en tu, en varios grupos, etc. Y hoy a las 10 de la noche vamos a avisar quienes ya ganaron y les digo, ya dos personas tienen su llamada de 15 minutos de coaching gratis conmigo, uno y los voy a anunciar ahora mismo es Herubiel Santos, Herubiel Santos y Número 2 es Felipe Herubiel Santos y Felipe ya ganaron su llamada de coaching gratis, así que transmitan, compartan la transmisión más bien y les vamos a dar a una persona más en esta noche el coaching gratis. ¿Quién quiere conocer los secretos de Google? Comparta la transmisión y va a tener una llamada conmigo. Y díganme que otros premios, porque todas las noches me gustaría darles algo totalmente gratis a quienes compartan, pero pues claramente no pueden ser llamadas conmigo. Solo tres, Herubiel, Felipe y una persona más va a tener esta llamada de 15 minutos conmigo, así que esta es tu última oportunidad para tener una llamada de 15 minutos conmigo. Última oportunidad compartir hoy. Ya ganó Herubiel, ya ganó Felipe y si están por ahí dejen sus comentarios Herubiel, felicitaciones Felipe, felicitaciones por ganar tu llamada de 15 minutos. Voy a mandar saludos conmigo. Voy a mandar saludos antes de empezar con los conocimientos de Google, de los secretos empresariales de Google. Saludos a Herubiel, precisamente, que fue el primero que se conectó. Dice, soy leyenda, soy bárbaro del Club de la Mente. August dice, hola, genio. Abel, saludos desde Colombia. Cristian, León, Silvana, Sedano, Cristi, Hernández, Severo, Aparicio, Paz, dice desde Morelos. Abel, Arias, Miguel Montero, ¿cómo estás? Saludos, qué bueno verte. Cristian, Javier, Lastarria y Abel, una vez más. Saludos Horacio, ¿cómo estás? Hablemos entonces de los secretos de Google, secretos empresariales de Google. Dice, parece como si las únicas empresas hoy en día que supieran cómo crecer fueran las empresas de Internet, literalmente. Estamos viendo cómo grandes titanes de los negocios van hacia abajo, quebrando sus negocios y sus empresas, mientras las empresas de Internet van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿A qué se debe esto? ¿Será que el Internet es la nueva ola? ¿O será que están utilizando mejores estrategias para llegar a los resultados que están buscando? Bueno, pues vamos a investigar un poquito sobre eso. Pero lo primero que te digo, empresas que están creciendo son YouTube, Facebook, Craigslist, Wikipedia, Amazon. Hoy me comentó un amigo, Amazon está superando a Microsoft. Jeff Bezos está superando a Bill Gates. Es el hombre más rico del mundo por yo no sé cuántos años, por lo menos 10 años. Desde el 94 que empezó Jeff Bezos hasta el 2017. Estamos hablando de 20 años. ¿Cuáles 20 años? Sí, pero desde que Amazon es popular estamos hablando de 10 años o menos. Para convertirse en uno de los hombres más adinerados del mundo. Amazon. ¡Wow! ¿Qué opinas de eso? ¿Y cuáles son las estrategias que ellos han utilizado? Y además, ¿cómo promover tu negocio en Google? ¿Quieres aprender cómo promover tu negocio en Google? Déjame aquí debajo en tus comentarios, quiero promover mi negocio en Google. Ayer hablamos de cómo promoverlo en Facebook, hoy hablemos de cómo promoverlo en Google. Primero que nada, secretos. Los clientes son los que mandan. Los clientes son los que mandan. ¿Cómo así? Pueden irse en línea para hacer que la corporación más grande cambie rápidamente productos, operaciones, políticas que no les gusten. Estamos escuchando todo el tiempo, todo el tiempo los clientes y Google lo está haciendo mediante el feedback inmediato. Mediante el feedback inmediato que estamos recibiendo. Literalmente Google crea sus productos basado en la información analítica que recibe del comportamiento de sus clientes. Amazon hace exactamente lo mismo. Tiene un software que está identificando qué es lo que más compra a sus clientes, en dónde más hacen click, qué es lo que más les gusta a sus clientes. No mediante encuestas, sino mediante un software analítico. Y entienden, basado en el comportamiento de sus clientes, qué es lo que tienen que promover y producir. Incluso personalizan el comportamiento de sus clientes. Ejemplo, si tú ves la computadora de un fotógrafo y ves la computadora de un corredor de maratones, te vas a dar cuenta que es muy diferente si entras a ver Google y Amazon. ¿Por qué? Porque ellos persiguen a los fotógrafos con cámaras fotográficas, con iluminación, con equipo de audio y de video. Y persiguen a los maratonistas con suplementos, con ropa deportiva, con zapatos, con gorras, con audífonos para correr, etcétera, etcétera, etcétera. Personalizar el seguimiento es tremendamente importante, chicos. Aprendamos entonces de que vender a las masas es una táctica que está muriendo. Antes tú decías, yo voy a vender este producto y va a ser igualito para todos. Ahora, mediante la automatización, podemos hacer que nuestro producto, que nuestro producto sea personalizable para cada cliente. Es decir, que cada cliente reciba un producto distinto. Imagínate qué importante. Cada cliente reciba un producto distinto. Mientras que antes era lo mismo para todos y te aguantas y no te gusta. ¿Sí? Chicos, ¿quién quiere ganar la última llamada de coaching gratis conmigo? Deje aquí debajo en los comentarios. Yo quiero la última llamada. Yo quiero la última llamada. Estoy obsequiando 15 minutos de llamada de coaching conmigo directamente a una persona más. Lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión. Ya dos personas ganaron, Herubiel y Felipe. Ya ganaron su primer llamada de coaching totalmente gratis. Y si compartes esta transmisión, vas a poder ser una de las personas que la reciba. Obviamente, solo es una persona más. Así que si compartes más veces, yo no sé, comparte en un grupo, en una fanpage, en tu perfil. Y potencialmente puedes ser tú la próxima persona que gane en esta noche. Y déjenme aquí en los comentarios qué más te gustaría que te regalara. Tal vez más cursos, tal vez alguna certificación de Alquimia Institute, tal vez acceso a una conferencia presencial nuestra. Que vamos a volver a hacer conferencias presenciales muy pronto. Y bueno, ustedes me dicen qué más les gustaría que les obsequiáramos. Tal vez algún reporte, alguna videoclase. Para que todos los episodios obsequiemos algo a todos los que compartan esta transmisión. Pero veamos, ya te dije, los clientes son los que mandan. Las personas están en contacto unas con otras al instante. Eso es muy importante. Que crees básicamente en la comunidad. Aunque Google es una empresa, todos se pueden interconectar mediante la plataforma. Aunque Facebook es una empresa, todos se pueden interconectar mediante la plataforma. Hay que ser totalmente transparentes, totalmente honestos, totalmente claros hoy en día. Antes, tú podías venderle a toda la gente y que nadie se conociera entre ellos. Hoy en día, cuando haces que los clientes se interconecten, eso es tremendamente poderoso. Ejemplo, incluso el celular iPhone tiene FaceTime, por ejemplo. O iMessage. Hace que los usuarios exclusivamente de esos celulares puedan interconectarse entre sí mismos. Nosotros, por ejemplo, tenemos comunidades de grupos exclusivos solo para los clientes de Alquimia. Y eso hace que los clientes se puedan interconectar entre ellos. Y genera una mayor sensación de propiedad sobre la marca. A ver, Arias dice, Libertad Financiera 90 días. ¿Podemos llegar a obsequiar alguno de estos? Quizás, quizás, chicos, si comparten suficientes veces. Si comparten suficientes veces, ¿podemos llegar a obsequiar esto? Por eso, la mercadotecnia está pasada de moda. Fíjate qué importante. La mercadotecnia está pasada de moda. No trates de venderles a los clientes. Trata de conversar con ellos. Este es un conocimiento fundamental. Trata de conversar con tus clientes. Literalmente, hoy en día, Google, Facebook, YouTube, conversa directamente con ellos. Mediante los blogs, mediante videos, mediante información. Tú te sientes cuando ves un video de YouTube informándote de algo, que te están hablando uno a uno. Facebook, igual, te están hablando uno a uno, como si Facebook fuera una persona y te estuviera diciendo, hoy es el cumpleaños de no sé quién. Esta persona tiene cuatro años de ser tu amigo. ¿Has visto ese tipo de cosas? Feliz cumpleaños a ti. Te personalizan tu propia plataforma. Hacer este tipo de situaciones para tu negocio es fundamental. Si hoy un sol lo puedes hacer manualmente, pues hazlo de manera manual. Pero en el futuro todo esto puede llegar a ser automatizado para tu negocio. ¿Qué más? Tus productos ya no están solo bajo tu control. Para obtener beneficios con tus mercancías, tus servicios, colabora con tus clientes. Los productos los hacen literalmente tus clientes. Ellos te dicen qué tipo de producto les gustaría, cuánto les gustaría pagar por eso, para qué va a servir el producto, cómo se los ofreces. Todo eso lo puedes aprender de tus clientes. Siguiente punto. Las compañías deben ser abiertas y transparentes. Poseer personas, productos, propiedad intelectual. Ya no es la clave para el éxito, es la apertura. Hoy en día tú con Google, con Linux, por ejemplo, puedes hasta modificar el mismo código a Google. Le puedes avisar de problemas y errores que hay en su plataforma. Hoy debemos centrarnos en los usuarios, en los clientes. Ellos son quienes nos dan la mejor información. Otro punto importante, rápido es mejor que lento. Rápido. Hacer las cosas tremendamente rápido son importantes hoy en día. Se los puedo decir, si te mandan un mensaje por Facebook preguntando sobre un producto y te tardas una semana, ya perdiste. Si te llaman por WhatsApp y respondes a los cuatro días, perdiste el cliente. Porque otra empresa le va a responder de inmediato. Las personas, desde que tienen una idea hoy en día hasta que compran un producto, pasan 15 o 20 minutos. Tú no puedes esperar a que voy a responder cada tres días. El WhatsApp, voy a responder cada cuatro días. El Facebook. Personalmente, una de las cosas que más hago es delegarlo a otras personas. Porque claramente no puedes estar ahí en el WhatsApp todo el día. ¿Sí? Ni en el Facebook todo el día. Hay personas dedicadas de ventas, de soporte al cliente, de atención a los prospectos para poder hacer este tipo de cosas. Pero son tremendamente importantes, señores. ¿Sí? Así que debemos aprender a utilizar todos estos temas. ¿Sí? ¿Qué otro punto es fundamental para promover tu negocio como lo haría Google? Si no eres indexable, no te van a encontrar, dice. La página web de tu compañía no tiene que ser ni atractiva ni complicada. Hoy en día hazla tremendamente sencilla para entender, para navegar, etc. ¿Por qué? Porque ahora lo venden de su celular. ¿Qué te podría decir? 80% de tus clientes utilizan su celular para hacer las compras de tu empresa, de tus productos. Entonces necesitas hacer que tus páginas sean rápidas, que sean simples, que tus videos duren 2, 3 minutos, que digan claramente lo que ofreces, cuánto vale, qué tienen que hacer para comprarlo, punto. Y listo. Te lo puedo decir, en el nicho de la industria de los negocios en Internet, antes era muy común hacer videos de 40, 50 minutos donde contabas una historia y hacías mil cosas. Hoy en día eso no sirve. Hoy en día vas a necesitar verdaderamente hacerlo tremendamente rápido. Decirles qué les vas a decir y ya. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué tienen que hacer? Tú. ¿Sí? Siguiente. Tus clientes son tu agencia de publicidad. Antes las compañías gastaban millones de dólares en marketing, en televisión, en vallas publicitarias y mil cosas. Hoy en día tus clientes son tu mejor agencia. Boca a boca, boca a boca, que todos estén hablando al respecto del negocio, eso es tremendamente fundamental. Otro punto, lo pequeño desbanca a lo grande. Lo pequeño desbanca a lo grande. Uno a uno, uno a uno. Los clientes se consiguen uno por uno. Incluso antes hablábamos de la automatización. Hoy tienes que desautomatizar tu negocio si quieres que sea más rentable. ¿Sí? Smerlin dice, por primera vez en vivo, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Comparte la transmisión y tal vez ganes una llamada de 15 minutos de coaching totalmente gratis conmigo. Los que compartan la transmisión en esta noche. Felipe se acaba de conectar, también el segundo ganador de la llamada de coaching conmigo. Eruviel y Felipe, felicitaciones. Las dos noches anteriores regalamos una llamada de coaching conmigo para los que compartieron la transmisión. Para una persona. Hoy es el último día que vamos a hacer lo mismo. Así que si quieres una llamada de coaching gratis conmigo, comparte la transmisión ahora mismo. Fíjate, entonces uno a uno, los clientes se consiguen uno a uno. Antes hablábamos de automatización masiva. Hoy hablamos de personalización masiva. Personalización masiva. Comunicación directa, comunicación uno a uno. Cierra ventas, hace llamadas, cierra negocios, consigue dinero para tu empresa. ¿Qué más te puedo decir? Lo último, lo último. Lo gratuito es un modelo de negocios. Lo gratuito es un modelo de negocio. No tienes que cobrarle siempre a tus prospectos y clientes. Google, por ejemplo, no cobra por las búsquedas y tienen buen valor. Pero si les cobran los anunciantes. Ofrece cosas gratuitas y cosas pagadas. Nosotros, por ejemplo, el Club de la Mente es totalmente gratis. Yo nunca he cobrado por hacer una transmisión del Club de la Mente. Y ya tenemos 320 y tantas transmisiones. Te voy a decir ahora mismo, voy a ir a mi canal de YouTube. Para decirte cuantas transmisiones he hecho totalmente gratis. 322 y esta es la transmisión 323, 100% gratuitas. Cada transmisión dura entre 20 a 30 hasta 40 minutos. Incluso hay transmisiones de una hora y media totalmente gratis. Información, contenido, motivación, inspiración sin cobrar un solo centavo. Dales cosas gratis y luego les ofreces cosas pagadas. 322 transmisiones por 30 minutos cada transmisión. Estaremos hablando aproximadamente de 161 horas quizás. Si lo ponemos un promedio de 30 minutos por cada llamada, por cada transmisión. 161 horas gratis de contenido, información, de conocimiento. Totalmente gratis. Y después, ahora sí, le ofreces lo siguiente. Le ofreces lo pagado. Que tengo yo para ofrecerte hoy el reto de Libertad Financiera 90, el club donde más de 600 personas ya están haciendo su negocio por internet. De 0 a 100, si tú quieres iniciar un negocio por internet, puedes ir a visitar libertadfinanciera90.com y ahí vas a aprender cómo hacer un negocio por internet, cómo generar ingresos en internet de manera más automatizada que yendo a un trabajo, a un empleo. Mucha gente tiene un empleo y gana 500 dólares trabajando, yo no sé, un montón. Cuando podría ganar 500 dólares al mes, cuando podría ganar 500 dólares al día, por ejemplo, si hiciera negocios en internet de una manera más inteligente. ¿Quieres aprender esto? Ve a libertadfinanciera90.com libertadfinanciera90.com y ahí vas a conocer en detalle cómo puedes tener tu negocio en menos de 90 días siguiendo todo esto. El club del reto Libertad Financiera 90. Bueno chicos, chicas, espero que les haya gustado mucho esta transmisión. Última oportunidad, tu última oportunidad para compartir esta transmisión y ganar la llamada de coaching 100% gratis conmigo para resolver tus dudas sobre negocios y desarrollo personal es ahora. comparte la transmisión ahora mismo porque es la última oportunidad para tener el chance de ganar esto totalmente gratis. Mientras tanto, el club de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y quiero inspirar a millones de profesores en el mundo a lograr todos sus sueños. Nos vemos mañana, compartan la transmisión. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más de El Club de la Mente.